There's no place I'd rather be Uno de sus temas es que estoy en Twitch Segundo, me van a operar nuevamente Chavos, ustedes conocen, me operaron hace tiempo Pero me van a volver a operar nuevamente También quería hablarles de mi ceja ¿Qué tiene mi ceja? Dios, no me dejan de hacer esa pregunta Y por último quería hablarles del DLC 3 Ok, entonces vamos a englobar rápido Vamos a empezar por la primera Polo operación, chavos, voy a estar ausente Les voy a dejar videos en el canal de YouTube Chavos, ustedes no lo sabían Cuando salió Black Ops 3, realmente a mí me operaron Por eso no estuve en lo que vendría siendo Shadows of Evil Me habían quitado, me habían intentado quitar un tumor Que tenía en el hombro Sin embargo no pasó bien Y esta vez si me lo van a tener que quitar bien Ok, esta vez Esperemos que el doctor no vuelva a cagarla Es otro doctor completamente Es en otro hospital completamente donde van a operar Y me van a quitar eso Ok, entonces Esperemos que no pase a más La verdad espero que no pase nada malo Porque es bastante larga la operación Son más o menos como 4 o 5 horas de operación Me tienen que realmente Prácticamente romper la clavícula Para que puedan acceder Es un tumor que está bastante extenso Sin embargo no es nada malo Es benigno Para los que no saben que es benigno Volví a leerlo La verdad es que estoy sí Estoy un poco preocupado Más que nada por la ubicación Porque lo único que me preocupa De todas las mamás que me dijeron Que me pueden llegar a pasar La peor es que me toquen un nervio Y me dijeron que ese nervio Me puede dejar así todo bobo Entonces es lo único Que tengo preocupación en eso Ok, no me gustaría que me pasara algo así El segundo tema Twitch Hablando del primero Muchas personas el día de hoy me dicen Jimen es que has abandonado YouTube Sí, la verdad es que sí chavos No les voy a mentir He abandonado YouTube Pero el motivo real Por el que abandoné YouTube Es simplemente porque Me estaban metiendo el chile En la universidad Ok No es que no les quiera hacer videos No es que simplemente No tenía tiempo Para poder dedicarle A la grabación A todo el proceso Que conllevaba grabar Editar Subir Y todo eso Entonces Por eso es que es más fácil Hacer un stream Mucha gente no sabe Que hago live streams Chavos Yo hago live streams Ok Estoy en Twitch todos los benditos días O sea no entiendo por qué demonios Siempre que me ven Me dicen Jimen ¿Cuándo te vamos a volver a ver? Jimen Señores Nunca me fui Chavos Estoy en Twitch El horario de Twitch Ahorita que ya no hay clase Que no hay nada Es de 3 de la tarde A 6 de la tarde Sin embargo Quiero dejar algo muy en claro Ahorita que me van a operar Obviamente no voy a poder Estar haciendo stream Voy a tener que estar en cama Voy a No puedo ni levantarme Así que voy a hacer algo Muy importante En el canal Y es que en Twitch Va a seguir habiendo streams Aunque no esté yo El que va a estar haciendo los streams Va a ser Manzano Voy a designar a Manzano Que haga los streams Así que espero que por favor Lo apoyen como me apoyan a mí Y si no sabían que hago streams O si no saben que estoy en Twitch Ustedes dicen Es que Twitch me peta O algo así Señores Bájenlo en su celular Por el amor de Cristo Bajen la aplicación En su celular Así no tienen que estar En una computadora Y no les peta Completamente O sea Tengo partner en Twitch Para que puedan cambiar Las calidades Porque hay muchas personas Que dicen Ay que tiene demasiada calidad Y no lo carga mi teléfono Tienen para bajar la calidad En su teléfono Señores O sea Es increíble Y aún así Nadie 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 parece Nadie estar enterado De que estoy en Twitch Todos los días Señores En Twitter Lo aviso Síganme en Twitter Coño Pero bueno El tercer tema Que quería hablarles Señores Mi ceja Ok Si no saben Qué chingados Tiene mi ceja Esta es mi ceja Ok Está blanca Ok Sí Tengo ceja Simplemente quedó blanca Y ustedes decían Es porque ya estás viejo No No es porque estoy viejo No es por nada Simplemente De un día para otro Me quedó blanca O sea No tiene explicación No es simplemente Que me empezó a quedar blanca Y no Así Un día de la nana Fue Ya está blanca Y yo What O sea Muchos dicen Entonces te echaste alguna mamada Y te quedas No Porque ya pasó el tiempo suficiente Como para que me volviera a crecer la ceja Y quedar negra Entonces simplemente Algo pasó allá No sabemos qué demonios fue Pero bueno Me echa a perder la ceja Ok Se echa a perder Se echa a perder No hay otra pinche explicación Y bueno Ya lo último Del TLC3 Chavos Quiero dejar algo muy en claro Voy a tratar de recuperarme Lo más rápido posible No es cuestión mía Es cuestión de mi cuerpo Ok Pero bueno El punto es que voy a tratar 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 De dar todo de mí Para poder Cubrirles el tercer DLC Ok No les estoy asegurando nada No es nada Pero voy a tratar de hacerlo Porque la ventaja es que el DLC Se atrasó una semana al parecer Y eso es bueno Porque si no Iba a salir el DLC Ahorita que me operaran Como iba a ser Como en puta Cuando salió Black Ops 2 O sea Dos DLCs es neta O sea La salida del Black Ops 2 Y el DLC 3 es neta O sea Dos veces te la cagaste Si No la cagué Yo la cago el puto doctor Ponerme esas fechas No es mi culpa Ok Pero bueno Fuerte de eso De verdad chavos Espero poder cubrírselos Y Por el amor de Cristo Es en Twitch En Twitch No en Youtube En Youtube Solamente voy a subir los videos No Voy A streamear en Twitch Chavos No streame en Twitch Digo No streame en Youtube Que pendejas Pero bueno chavos Así que espero Por favor Por favor Por favor Verlos Yo voy a estar En el chat De Twitch Desde el hospital Para ver que onda Voy a estar platicando Con ustedes Obviamente No voy a poder streamear No voy a poder hablar No voy a poder hacer nada Pero al menos voy a estar En el chat Para poder platicar Con ustedes Y saber como han estado Así que espero De verdad Verlos Quiero ver 200 personas 300 personas En el Twitch Todos los días Quiero ver esos números Quiero verlos allá Quiero verlos echar desmadre Sé que no soy yo Y sé que va a ser Manzana El que va a estar streameando Y ustedes van a decir Que pedo Pero por el amor de Cristo Chavos Solo de verdad Espero verlos ahí De verdad Y empréndanselo 3 de la tarde A 6 de la tarde Son los horarios De Twitch Ok O sea Espero de verdad verlos Así que chavos Compartan este video Denle like Denle like Por el amor de Cristo Cada like Es una Es una oración para mi No en serio Buena onda La verdad es que si Espero que tengan muchos likes Porque de verdad De verdad chavos Tengo miedo Pero bueno Chavos Los veo Voy a tratar de ponerles fotos Si logro estar Meter mi teléfono Al quirófano Bueno No al quirófano Pero bueno Voy a tratar de tomarles Algunas fotos A subirles fotos Por ahí cuando esté Ya después Así que chavos Nos vemos Y un saludo Bye Y un saludo Y un saludo